Bienvenidos todos a un nuevo video tutorial, yo soy el señor youtube, en esta ocasión pues estaremos viendo lo que es, vamos a ver lo que es la herramienta bote de pintura, bien, así que vamos a abrir un archivo, nuevo, lo vamos a dejar como esta, en blanco, le voy a dar un zoom, un zoom hacia adelante, un poco más, ahí bueno, bueno, como yo trabajo en Photoshop CS5, no importa si está en Photoshop CS6, es lo mismo, ok, el bote de pintura está seleccionado en nuestras herramientas, donde están los pinceles, la pluma, etc, y es este botecito de aquí, ok, se puede activar con la letra G, ok, este es el bote de pintura, es para darle color directo a una imagen o contorno, por ejemplo, si está en rojo esto, aquí, en la paleta de colores, y yo le doy un clic ahí, ven que automáticamente me lo pone en rojo, o sea, la herramienta bote de pintura es para hacer un rellenado de color directo a una imagen, ok, lo mismo puede ser si yo la cambio a negro, pues me la pinta negra, si yo la cambio a un color, vamos a ponerle un color azul, así más o menos celestito claro, pues me lo cambia, ok, de la herramienta de pintura le voy a dar clic derecho, y tengo otra, que yo creo que es la más utilizada, la mejor, es la herramienta degradada, ok, la herramienta de degradado, vemos que me aparece aquí un tipo de pincel un poco más fino, ok, si me voy a esta parte de aquí arriba, aquí donde está este rectangulito, me aparecen los tipos de degradado aquí, igual me aparece aquí de si puedo poner un degradado nuevo, miniatura, miniatura grande, aquí me aparecen algunos degradados como metales, neutral, pasteles, sencillos, espectros, por ejemplo, si yo le voy a dar un degradado, vamos a ponerle un, que es blanco y negro, lo que yo tengo que hacer para hacer ese degradado es que tengo que posicionarme de esquina a esquina, y suelto y se me hace un degradado de negro y blanco, ok, de igual manera aquí tengo yo algunas escalas, por ejemplo, si yo le doy en esa y hago el mismo procedimiento, se me tendría que poner, a ver, bueno, un tipo de forma diferente, ok, obviamente si yo hago esto de esquina a esquina, ven, ven como cambia, pero lo más usado es el retorno de cuadro, ok, si yo quiero cambiar un degradado, por ejemplo, que yo vaya yo a hacer una invitación de cumpleaños, vamos a ponerle un, que les parece, un rosa claro, y debajo un, un como moradito, vale, y yo me pongo de esquina a esquina, jalo, suelto, ah, no, pero espérenme, porque sería así, ok, y tendría mi degradado así, ok, bueno, esa es la utilización del bote de pintura, por ejemplo, si yo me voy a colocar en el bote de pintura, puedo cargar, eh, tanto en pinceles, como puedo restaurarlo, si yo hago algunas modificaciones, vale, en modo, eh, yo el tengo normal, pero por ejemplo, si le doy en un modo aclarar, vamos a cambiarle aquí el color, o sea, un color azul, y le doy un clic ahí, ven que de un lado se me pone así, vale, porque estoy utilizando, bueno, obviamente aquí, porque ya usé yo aquí un degradado, ok, esa sería la herramienta bote de pintura, ok, así que, nada, es la utilización de la herramienta bote de pintura, aquí tendríamos la opacidad, vale, pero las configuraciones, pues, serían normales, así que, pues, nada, eso sería todo, espero que les haya gustado el video, yo soy el señor YouTube, nos veríamos en el próximo video, adiós.